Técnico mecánica que se está realizando a un vehículo importante, por supuesto, las recomendaciones para los conductores que van a viajar en esta temporada de fin de año. Me acompaña Freddy Palencia, bienvenido a Río Bogotá y bueno, con temor a los televidentes, esas recomendaciones y cuál es el proceso que se está realizando en este punto, en uno de los CDAs autorizados para realizar este trámite. Buenos días, pues en este momento evidenciamos el proceso de la revisión técnico mecánica. El CDA recomienda que debemos tener muy en cuenta para realizar este trámite que se debe tener muy en cuenta, uno, el modelo del vehículo y la fecha de matrícula que es la que nos guía para realizar esta revisión. Para vehículos particulares son seis años después de la fecha de matrícula, vehículos públicos y motos dos años después de la fecha. Recomendamos mucho el tema de realizarla, ya que por el tema de las cámaras salvavidas y pues si vamos a salir de viaje, esto nos genera una infracción e inmovilización del vehículo. Freddy, está lloviendo en diferentes zonas de la ciudad, por eso muy importante también el labrado de las llantas. Ahora vamos a hacer el experimento, por supuesto, normal que se hacen estas pruebas. ¿Qué se mira especialmente en los neumáticos de los vehículos? Bueno, lo principal que evidenciamos es la profundidad del labrado de la llanta. Debemos tener muy presente que sin importar que tengamos vigente la revisión técnico mecánica, el propietario debe velar porque su vehículo esté en las condiciones óptimas para transitar por carretera o por Bogotá. Ya evidenciamos el tema de la profundidad, para el tipo de vehículos livianos pues es 1.6 milímetros. No necesitamos contar precisamente con un profundímetro, sino la misma llanta trae un lomo que nos dice en qué momento ya se debe cambiar, que es uno que trae de fábrica. Freddy, muchísimas gracias. Mire, las recomendaciones a los ciudadanos, especialmente a quienes van a viajar, deben tener la revisión técnico mecánica al día, al igual que el SOAT. Según el RUNT, el 35% de los capitalinos que tienen un vehículo pues no tienen esta revisión al día. Es muy importante, por supuesto, para viajar por temas de seguridad, por supuesto, para que los vehículos cuenten con todas las normas. Se están realizando en los CDAs autorizados estas revisiones, los dejamos con las imágenes a esta hora, de los conductores que ya llegan a estos puntos para la temporada de Navidad y fin de año. Empezar a hacer estas revisiones y contar con sus vehículos al día. Les recordamos, se deben hacer en puntos autorizados para que no tengan ningún inconveniente a la hora de salir de la capital del país. Con estas imágenes nosotros nos despedimos y nos vemos más adelante en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.